¿Qué es la Casa Refugio? El personal ha sido retirado, entonces estamos acá reunidos y nuestra alcaldesa Violeta podamos reaperturar esa casa tan necesaria para cambiar nuestra sociedad y decirle no a la violencia familiar. Hemos tenido un lamentable caso hace cuatro días de una mujer descuartizada en Catacaos y cada tres minutos una mujer es violentada. Pero mientras tanto estas casas son muy necesarias y agradezco el apoyo íntegro que nos ha dado el día de hoy la alcaldesa Castilla, la señora Violeta. Yo nací en Castilla, vivo en Piura y a veces envidio cómo va progresando Castilla realmente en la lucha contra la violencia, en embellecer, en el orden, en el recojo de sus residuos sólidos. Realmente yo creo que nos está ganando Castilla y felicitarlo por el hecho de que haya puesto estas 20 cámaras que es importantísimo para el tema de seguridad ciudadana y que es un pedido de la población.